Si llegaba la noche y no estabas conmigo No sentía que la luna no brillaba como antes Pero me fui acostumbrando a los días sin ti A no quererte tanto, a no extrañarte porque sí Y hoy ya siento un hombre feliz Y me acostumbré a vivir sin ti Lo que me costó ya comprendí Que mi felicidad no depende de ti Y cada día te extrañaba menos Ya no soñaba con llevarte hacia el altar En tu sangre puse tu veneno Y de tu amor me pude desintoxicar Y cada día te extrañaba menos Me acostumbré a no tenerte al despertar Y no te niego que viví un infierno Hasta que un día por ti te voy a olvidar Me canso a vivir separados Mientras todo se sabe tarde o temprano Estando en tu cama fingiéndose en otra Tu cuerpo agitado en silencio me nombra Y decídete y confiésame mirándole a la cara Que yo estaré en la puerta calladita Esperando que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo laboral que no se detiene Al fin y al cabo no es ningún delito Darme al corazón lo que debe hacer Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Vamos a escapar a nuestra cualquier lugar Vamos a amarnos sin medidas al final Que si sentimos que este amor es verdadero No lo debemos soportar No Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A mi historia le tendrá que una segunda parte Aunque nos digan que eso no es algo que Vas a quedarte Que ahora me lo hago para no ser enamorante No tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo sé que tú no olvidarás mi historia Que le hablan de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca vi ti estar enamorada Si te lo tuve y no dije nada Que se grita y no dije nada Mira a la gente que yo estoy loca Y yo estoy loca Estoy andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar tu boca Y ahora mi boca Dirá que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A mi historia le tendrá que una segunda parte Aunque nos digan que eso no te sale bien Vas a quedarte Pero de todo por volver a enamorarte No tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Conporrumpad... USA